¡Galifotería! ¡Qué palabra más rara! ¿No? Pero qué curiosa, qué curiosa, galifotería. ¿Qué significa? ¿Dónde va la galifotería? Se habrá que decir. Benji, cuéntanos. Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Extremadura. La palabra que os traigo esta tarde es galifotería. Y tiene que ver con la festividad que tenemos ahora encima. Los calvotes o, como decimos aquí en Corea, las chaquitías. ¿Y qué es una galifotería? Pues es un grupo de amigos que se lo van a pasar bien. Como por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿dónde irá la galifotería esta a cargar de calvote? Pues seguramente que se los van a comer para el campo, como diríamos toda la gente. En fin, familia, a disfrutar de este día de chaquitías. Un abrazo muy fuerte.